Son ustedes los regalines, ¿eh? Aplausos, aplausos Cuidado del carrito, chicos Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Mucho adivino el parpadeo de las luces Que a lo dejo amarcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con sus perros reflejos Con las horas de dolor Y aunque lo pide el regreso Siempre se vuelve el ángel y el amor La quieta calle donde le decodijo Tú no es unidad, tú no es un querer Bajo el volón y bajo la sufrida Que con indiferencia En volver, volver Con la gente marchita Las nieves del tiempo Planearon vivir En vivir, es un sol con la vida Que veinte años no es nada Que te brinda mirada Adelante la sombra Te busco y te nombran Y con el alma apagada A un dulce recuerdo Que te lloro otra vez Vivir con el alma apagada A un dulce recuerdo Que te lloro Y con el alma apagada Y con el alma apagada Tango antiguo ¿Quieren verlo? ¡Sí! Gracias Bueno Tango de la Guardia Vieja entonces Y después se viene Escuchá bien Vals Y después del vals De la película Perfume de Mujer Por una cabeza Show completo Bienvenidos al show Welcome to Buenos Aires City Corner La Valle Forest Tango Show Entertimings A lo que le hará Bienvenido Show y bola ¿Qué hacen, guachín? ¿Todo bien, loco? Vamos a pedir un fuerte aplauso Bienvenidos Hacemos Una pose con ella Chicos ¿Qué tal si colocamos ahí Estas macetas En forma de sombreros Para que la gente Sepa dónde abonar? Su entradita, ¿no? Los que quieran abonar Ahí va Ahí está Verá qué foto Buenísimo Ahí vamos entonces Vamos a colocar ahí adelante Unas macetas En forma de sombreros ¿Sí? Los que quieran abonar Adelante Si es abono importado Mejor Léanse Euros Dólares Reales O Chilenos ¿Sí? ¿Sí? Solo sugerimos Para cada bailarín Si el presupuesto Les alcanza Solamente para cada bailarín Cinco pesitos Para cada artista Es suficiente Hacer la cuenta No te va a costar Mucho hacerla Música Maestro entonces Vamos al tango Canjengue La tuba tango Y este tango Que se llama Zorro gris Aplauso fuerte Aplausos 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 No hay código, chafan la mina Aplausos fuerte Toda la gente que está ahí, por favor Avancen, avancen Toda la gente que está ahí Por favor, caballero Aplausos fuerte Buenísimo Ahora sí, vamos con un tango de película ¿Se acuerdan cuando Al Pacino Filmó una peli famosísima El nombre era Perfumes de Mujer ¿Se acuerdan? Y el tema central era un tango Por una cabeza ¿Quieren verlo? Qué alegría A ver, fuerte el aplauso Gracias, eh Sí, acá hay un sombrero también Por si aún no lo vieron, eh Ahí hay otro Allá hay otro Y acá también Por favor Pasen de a uno No se maten No quiero que vengan, viste Por favor, reitero Ah, mira Hay un Hay ¿Habla en alemán? ¿Se va a encontrar en alemán? Hay Zwei Drei Fía Full Dancer Cinco Bailarías Y un presentador ¿Es mucho? Cinco pesos Para cada bailarín ¿Es mucho? No es que cinco pesos Y ya Están viendo un show De al fin No A ver, gente Five pesos For each Cinco pesos Por bailarín Por favor ¿Sí? Es mucho Por ahí No sé O estamos No sé Como todos suben Y el tango no El tango es el mismo ¿Sí? Hacemos así Pasamos ahora Con el sombrero A buscar una colaboración Solicitada Mencionada Y después se viene Por una cabeza Y la comparsita ¿Está bien? Música maestro De fondo Pasamos con el sombrero A buscar una colaboración La suma mencionada ¿Sí? Por favor Y seguimos bailando ¿Dale? Y se viene la foto Ahí con la gente del Perú Con todos lados ¿Sí? Ahí va Muchísimas gracias Gracias Muchas gracias Esto Ni lo pongas No, no Lo que están dejando Saben que es la parte No